¡Suscríbete! Se irá recorriendo y extendiendo desde el Golfo de México hasta la península de Yucatán, en su paso por supuesto que va a generar ciertos inconvenientes. ¿Sabe usted cuál? Bueno, le quiero compartir que va a originar chubascos con tormentas puntualmente fuertes en dicha península, la península de Yucatán y en el sureste del territorio. Se prevé que el sistema se desplace rápidamente hacia el Mar Caribe y deje de afectar el país al final de este día. Mientras tanto, la masa de aire frío que está impulsando a este frío, al frente frío número 10, mantendrá ambiente frío y bancos de niebla al amanecer sobre el norte, centro y oriente del territorio nacional, así como un evento norte fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, Itzmo y Golfo de Tehuantepec. A su vez, le quiero compartir que se prevén chubascos y lluvias puntualmente fuertes sobre entidades del oriente y sureste de México. Por otro lado, y para finalizar, le quiero decir que la corriente en chorro subtropical y una vaguada polar van a cruzar el noreste del territorio generando así vientos fuertes con cielo nublado y lluvias aisladas en la región, además de probabilidad de caída de agua nieve a lluvia en gelante en la sierra de San Pedro, Martir, por supuesto, en Baja California. Y bueno, no sin antes compartirle que tenemos un canal de baja presión en el occidente del país de la entrada de humedad del océano pacífico que va a mantener el potencial para lluvias con chubascos en estas regiones. Así que extremar precaución porque ya lo veíamos, gran parte del territorio mexicano está afectándose por varios sistemas. Mientras tanto, veamos las condiciones para Puebla, Sierra Norte arrancamos con temperatura mínima de 8 grados centígrados, la mínima será de 13, un día bastante fresco la máxima en cuanto a rachas de viento alcanza 30 kilómetros por hora. En el cielo, intervalos nubosos con la probabilidad de lluvia. Nos vamos a la siguiente región, estamos hablando de Tehuacán, cielos cubiertos, máxima alcanzando 24 grados centígrados, la temperatura ha aumentado, sobre todo en la mañana, en la tarde y en la noche. Culminamos el día con 10 grados centígrados, las rachas aquí, 39 kilómetros por hora. Valle Cerdán, ¿cómo pinta este martes? La temperatura máxima alcanzará 17 grados centígrados, con rachas de viento alcanzando 32 kilómetros por hora. Nos vamos hacia la zona de la Mixteca, en donde el clima alcanza temperaturas entre los 29 y 30 grados centígrados. La mínima es de 18 y las rachas máximas alcanzarán hasta 46 kilómetros por hora. Estas rachas máximas se prevén alrededor de las 4.35 de la tarde. En el cielo, intervalos nubosos para esta mañana de martes. Mientras tanto, culminamos con Puebla. Aquí en Puebla capital, la temperatura máxima registrada será de 21 grados centígrados, la mínima es de 11 y las rachas de 28 kilómetros por hora. ¿Hay probabilidad de lluvia? Claro que lo hay, como desde el día de ayer, ya se lo compartía. La temperatura es estable, sobre todo en la mañana, han mejorado las condiciones, sin embargo, la probabilidad de precipitación regresa. Hay que extremar precaución, recuerde lo importante que es evitar cambios bruscos de temperatura, sobre todo a esta hora de la mañana cuando sale de casa. Abríguese y cúbrase boca y nariz. En unos segundos más le comparto las condiciones para Tlaxcala porque tenemos información importante y sobre todo medidas que hay que aplicar en esta temporada.